Saludos, bienvenidos a mi canal Luis Ropr. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. A continuación vamos a ver una entrevista que le hice a una puertorriqueña o una boricua que vino a los Estados Unidos hace 21 años y nos cuenta cómo fue su experiencia cuando brincó el charco para acá y vino a vivir al estado de la Florida. No fue un proceso fácil pero ha sobrevivido. Así que espero que disfruten esa entrevista y recuérdate suscribirte. Así que sin más preámbulos pasamos con Boricuas en Yusa en Parlario. Bienvenidos a otro segmento de Parlario Boricuas en Yusa con otra de las invitadas aquí en el área de Destin, Fort Walton, por ahí más o menos. Aquí tenemos a Laura. Hola. Bueno Laura vamos a arrancar rapidito de qué pueblo tú eres de Puerto Rico. Mayagüez. Mayagüez. ¿Criada toda tu vida en Mayagüez o...? No, toda mi vida en Mayagüez. Estudiaste allá, te graduaste allá. No, me fui a la escuela elemental intermedia, fui a la mitad de escuela superior y vine para acá. Ok. So cuando tú viniste, ¿qué fue lo que hizo venirte a Estados Unidos? Bueno, yo estaba casada, me casé a los 15 años. So, vine para acá porque mi ex esposo tenía familiares aquí y venía a trabajar con su tío que tenía una compañía de construcción de concreto. Ok. So, vinimos y ya me dijo un día, nos vamos para Florida, no tengo nada aquí, no tengo trabajo, nos vamos. Yo tenía 17 años. ¿Y ya cuánto tiempo llevas entonces viviendo acá? 22. En noviembre 22 cumplí 22 años aquí. O sea, básicamente toda tu vida. Entonces, cuando tomaron la decisión, ¿verdad? Por la razón que sea, en ese momento tu esposo, ¿cómo tu familia, cuando tú le dijiste a tu familia me voy, ¿cómo fue su reacción? Bueno, para mi papá fue un poquito difícil porque yo soy única hija por la parte de mi papá. So, para él fue un poquito difícil asimilar que yo me venía para otro país. Mi mamá, ella estaba bien. Después que ella lo que quería era que yo estaba bien y mi hija estuviera bien y todo estuviera bien y ya sabía que yo no tenía un futuro, una niña de 17 años con no estudios, casada. Mi esposo no tenía estudios tampoco. So, adiós, me dijo. Nos dolió porque nos dolió, pero era lo mejor para mi hija en ese momento. Y, ¿esa era tu primera vez que venías a Estados Unidos? O sea, ¿tú viniste o habías venido ya de visita a Amanda Nena o...? Había venido de visita, había venido de visita para Estados Unidos a Miami y dos o tres veces a Estados Unidos, pero nunca, no más de una o dos semanas. Y siempre fue en el área de Florida. Fue en el área de la Florida. Y para ti era, ok, vamos a olvidarnos cuando viniste, cuando te mudaste básicamente. ¿Cómo fue la experiencia cuando viniste de visita? O sea, ¿cómo fue? ¿Fue lo que te imaginabas? ¿Era lo que te decían? Fíjate, no. Lo más que me impactó fue el avión. Y todavía me sigue impactando porque le tengo terror a los aviones. Pero eso fue lo más que me impactó. Cuando llegué aquí, mi abuela, que vine a visitar a mi abuela y mi tía, vivían en una comunidad de puertorriqueños latinos, no era diferente a lo que era en Puerto Rico. Era la misma cultura, nada cambió. Ok. Bueno, y me diste en Miami, ¿la? Cuando viste. O sea, que la temperatura básicamente es similar. Exacto. No hay mucha diferencia. Este, cuando viniste entonces ya a vivir, ¿fue para qué parte de Florida? Para Fort Walton Beach. Ok, ¿aquí? Aquí. Llevo 22 años en este, en esta ciudad. Ahí sí había un poco de diferencia. Oh, me lo dices. Mira, este, eso fue un culture shock para mí. Aquí no había un puertorriqueño. Yo no sabía inglés, no tenía amistades, nada. So, imagínate una niña de 17 años con una bebé venir a un sitio que no tiene nada de lo único que ella sabe. So, eso, eso sí fue que ahora que lo pienso, después de veintipico de años, ahora que lo pienso me da sentimiento porque yo estaba muerta del miedo. Yo no sabía lo que iba a pasar conmigo, yo no sabía lo que yo iba a hacer, so, pero aquí estoy. Entonces, me dices que no sabías inglés. ¿Cómo, cómo, o sea, obviamente es el impacto de una cultura diferente, tal vez de tu familia, más no saber inglés, ¿está bien? ¿Cómo, cómo fuiste aprendiendo? ¿Lo cogiste en clases? ¿Aprendiste a, a, a pujones? ¿Cómo? Aprendí en pujones. No sabía, o sea, obviamente, uno siempre dice que no sabe a nadie, a un amor no tiene una base, o sea, que, pero en realidad tú te has conseguido nada. Nada, lo que te enseñé en esa escuela intermedia y elementar en Puerto Rico. Eso era lo que yo sabía de inglés. Llegué aquí y tuvimos una, teníamos dificultades financieras, so, mi esposo me dijo en ese momento, necesitas ir a trabajar. Y yo como que, ¿qué yo voy a hacer? So, me acuerdo hace veintidós años atrás, empecé en un supermercado que se llamaba Dell Champs, aquí en Mary Esther. Y me acuerdo que mi jefe, mi jefe se llamaba Robert Young. Y él me decía, this goes on the shelf, shelf, can. Y yo, can, shelf, lata, en la góndola, en el rack. Y así aprendí. Y después de tres años ahí, me fui moviendo, moviendo, moviendo. ¿Pero llegaste a un momento de acoger alguna clase? Nada. No. Nada. Escuela superior y lo que iba. Bueno, porque terminaste parte de la escuela de la gana. Sí, parte de mi escuela superior. De cierta manera, eso tiene que haber ayudado bastante. Sí, pero como no tenías amistades ni nada, todo era en inglés. Eso, nada, 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 nada. Sí, porque yo puedo entender el que él te esté, que te enseñe como que la lógica de esto, va aquí, esto se llama así. Y tú aprendes los nombres de las cosas. Pero otra cosa es las reglas de cómo hablar, el I am, el you are. El conjugar los verbos. Eso tú lo, tienes que ir como que, alguien te lo tiene que explicar más allá de la lata aquí. Mira, este, cuando terminé escuela superior, fui a la universidad y mi primera clase fue inglés composicional. Posición de inglés. Y la tuve que coger dos veces y la pasé la tercera vez. Porque no entendía las reglas del, de inglés y de la gramática y todo eso. Después de la tercera vez, me dije, mira, tengo que, si quiero ir a la universidad, tengo que pasarla. So, y me puse las pilas, empecé a ver televisión, Dora the Explorer. Había un cartoon en PBS que se llamaba Arthur. Sí, ok. Sí. So, mi hija le encantaba, Arthur. So, me sentaba con ella y le ponía los closed captions. Y ahí fuiste. Y ahí empecé a ver la gramatización y cómo conjugar los verbos y cosas así. La mayoría de esos programas, esos muñequitos son como para los niños aprender. Exacto. Hablan bien suave, bien pronunciado. Exacto. So, volviendo otra vez a más allá del inglés, tú vienes para acá, dejás a tu familia, obviamente es un proceso fuerte. Para ese entonces la comunicación era tan fácil como ahora. Menos que todavía estaba, que si llamabas por teléfono era un bill, era larga distancia. Ahora no, ahora todos tú llamas a Estados Unidos a Puerto Rico y es fácil, FaceTime. Mi primer bill de teléfono, mi esposo por poco me mata. Fueron 400 dólares de teléfono de línea, de la línea landline, como le dicen ahora, de la línea. Porque yo llamaba a mi mamá todos los días, tres veces al día. Y era hablando, imagino. Y hablaba 20, 30 minutos con ella. Ay, que si yo no quiero, que si me quiere ir para Puerto Rico, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Es mi primer bill de teléfono. So, eso fue en mes de noviembre, a diciembre. Después de eso, me puse las pilas y tuve que parar. Por eso, ya usted me dice que viniste en noviembre. El día antes de Thanksgiving del 1997. Llevo 21 años, perdóname. En 1997 llegué. 22 de noviembre. O sea que es, está brutal. Porque entonces pasan las navidades por acá. A mí, cuando yo vine, vine a un principio de noviembre. Pero en ese, mi mamá vino, mi padrastro vino. O sea, sigue siendo fuerte, pero... Y volvió a lo mismo, la comunicación es mucho más fácil. Lo único que tenía aquí era mi suegra, la mamá de mi exesposo y mi cuñada, la hermana. Eso era lo único que tenía aquí. Y no es lo mismo que la familia de él que la familia mía. ¿Y la familia de él ya lleva tiempo viviendo acá? Meses también. Meses también. O sea, que no fue como que también esa transición y para ti son como que yo no los conozco mucho. O sea, yo ya tenía una confianza. Sí, porque yo me, yo conocí a mi ex en el 1994. Ok. So, cuando me morí aquí en el 96 ya yo los conocía. So, no fue un tanto, ay, que son extraños, no quiero vivir ahí. Fue bien. Bueno. Y ya me has mencionado varias cosas, pero cuando viniste acá, ¿qué consideras que fue lo más difícil? ¿Y qué dificultades encontraste además del inglés, obviamente, y del homesick? Lo más difícil es no tener a nadie con quien hablar. No tener con quien desahogarme. Tenía a mi cuñada, que en ese momento era mi mejor amiga, pero hay cosas que tú no le puedes decir a la hermana de tu esposo. Por supuesto. So, para mí, no tener a nadie con quien hablar. Porque yo puedo llamar a mi mamá, pero entonces mi mamá no es, es mi amiga, pero no es como un amigo. Sí, también, hay cosas que a lo mejor tú quieres contárselo a alguien que tú... Exacto, como mi mejor amiga Lizette en Puerto Rico, mi mejor amiga Sheila en Puerto Rico. Pero ellas en ese momento eran chamaquitas también. So, yo no voy a llamar, ah, sí, puedo hablar con su nanita. So, creo que para mí lo peor fue no tener a nadie con quien hablar, no tener amistades. Y yo soy demasiado social, so. So, como a cuánto tiempo, a cuántos años, a cuántos meses te empezaste a sentir un poquito más cómodo. Todavía no me siento. Todavía no me sientes cómodo. Después de 21 años, cada Navidad quiero estar en Puerto Rico. Cada vez que empieza el primer fríguito, yo quiero irme para Puerto Rico. Cada vez que mi papá viene y se va, empiezo a llorar porque me quiero ir para Puerto Rico con él. Cada vez que hablo con mis tías, yo quiero estar en Puerto Rico. Cada vez que hago algo de mi trabajo, digo, ay, yo pudiera cambiar el mundo en Puerto Rico. Todavía después de 21 años se me hace, estoy adaptada, pero no completamente. No puedo decir, esta es mi casa. Puerto Rico es casa para mí. Y todavía esto, algunas veces yo pienso, cuando yo me retire, yo me voy para Puerto Rico. Aunque la gente me dice, ay, tú no tienes nada que hacer en Puerto Rico. No, ese es mi sueño. Retirarme, irme para atrás, para mi tierra. O sea, todavía tienes esa... Oh, sí. Se queda. Por siempre se queda. Por siempre. Entonces, a mí me dice, ya me acabas de decir que extraña mucho a Puerto Rico. Pero, ¿qué cosas de la cultura es lo más que extraña? En los chinchorredos. Despertarte un domingo por la mañana, decir, mira, ¿tú sabes qué? Vestirme, bañarme, vestirme, montarme en mi carro y decir, vamos a ir a comernos unas empanadillas allí al rincón. Porque yo soy del área oeste. Son unas empanadillas allí al rincón. O le vamos a ir a Joyuda a comerme un carrucho, tomarme una medalla. O sea, yo creo que eso es lo más que extraño. En los chinchorreos. De verdad, aparte de mi familia, el calor y todo lo demás, después de todo eso, es el chinchorreo. ¿Y cómo te ha tratado a la gente acá? ¿Has experimentado algún tipo de racismo cuando viniste? Porque a la hora hay más boricua, más latino, pero en aquel momento el amor era diferente, no sé. Para serte honesta, nunca. Nunca. Nunca, nunca. Y yo estoy en un field de trabajo que, bueno, estaba en un field de trabajo que hay mucha gente racista, pero nunca lo experimenté. Al contrario, para ellos, para mí, ser puertorriqueña y saber español era una ayuda increíble. Ok. Especialmente porque cuando, al ser trabajadora social, no tenía muchas trabajadoras sociales que hablaran español. So, nunca, en 21 años, nunca he experimentado el racismo aquí. Oye, brincamos, brincamos un poquito. Me dijiste que fuiste a la universidad, ahora que has mencionado el trabajo social, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te mencionaste de la clase. Estamos volviendo un poquito atrás. Bueno, te mencionaste de la clase, tuviste que pasarla como tres veces el inglés. Sí. Pero mencionamos una clase nada más. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en la universidad? Duro. Largo. Yo también tenía un trabajo full time, tenía dos hijos, tenía una hija, después tuve mi otra niña, tenía una casa, mi marido, pero fue largo, me tardé diez años en graduarme de universidad. Diez años. Y, uff. Pero lo hiciste, lo importante. Sí. Bueno, cogía una o dos clases al semestre. Pero imagino que tenías que estar estudiando, más trabajando, más aprendiendo inglés, más... Uh-huh. En inglés, la de composición, que tenías que escribir párrafos y cosas, está bien. Eso tú vas a Google... En eso no había todavía, pero yo tenía a mi ex esposo que yo le decía, Lenny, ¿cómo se dice esto? Y él me ayudaba. Pero una clase de historia de USA, una clase de biología, una clase de química, él me decía, ¿y qué tú quieres que yo haga con eso? Una clase de matemática, que él es horrible en matemática. Yo soy muy buena en matemática, pero él es horrible en matemática. Y yo es que no entiendo estas palabras. Por eso es que todavía me da trabajo los problemas de matemática, los word problems, de palabras, todavía me dan trabajo. Y soy muy buena en matemática, pero como nunca tuve a alguien que me ayudara, siempre me dio trabajo. Pero, pero me gradué. Eso es lo importante. Eso es lo importante. No me gradué con GPA. Bueno, pero te graduaste, con todas las dificultades lo hiciste, y lo ejerciste, y trabajaste. Sí, tuve 10 años ejerciéndolo. ¿Qué cosas de vivir en Estados Unidos te gustan, o qué te gustaría que fuera diferente? ¿De este pueblo? ¿Del pueblo? Porque es el único sitio donde vivo. So, de aquí me gusta que es un buen sitio precioso para criar a tus hijos. Es uno de los mejores sitios para criar a tus hijos. Y en el 1997 fue el mejor lugar para criar a tus hijos. En la revista Life creo que fue. Pero tienen un sign en uno de esos sitios. Es muy bueno para criar a tus hijos. La rey de criminalidad es muy bajo. Tú no oyes masacres, crímenes todos los días. Lo que me gustaría era más cultura. Que hubiera más cultura. Ahora estamos empezando a tenerla. Hay más puertorriqueños, hay más del Salvador, México, Guatemala, de todos esos lugares. Pero en realidad, al fin y al cabo, somos latinos los que te han traído la cultura. O sea, no es como que, si te vas a lo mejor, ellos tienen su cultura. Exacto, no. Hay clientes diferentes. Y aquí hay rusos y hay... Yo he visto muchos asiáticos. Asiáticos y hay brasileños. ¡Uh! En el decim están los brasileños, que ni botándolos se acaban. Rusos, todo eso. Especialmente durante el verano hay mucha cultura. Porque tú ves mucha gente de muchos sitios. Durante el invierno es el slow season, zona y nada. Pero me gustaría más cultura. Y, este... Ya mencionaste que quisiera volver a Puerto Rico. Ya, algún día. Y... ¿Ves algún día cerca? ¿Lo ves lejos? A lo que me refiero es... ¿Lo ves real? ¿Lo ves como que...? Sí, lo veo real. Lo veo real porque... Mi papá ya está viejito. Tiene 72 años. Y hace... Te voy a decir, hace como 3 años atrás... Yo iba a dejar 3 o... 2 o 3 años atrás. Yo iba a dejar todo. Para irme a vivir a Puerto Rico porque él se enfermó. Ya está viejito y puede ser de aquí 10 años más. Él no pueda valerse por sí mismo. Yo arranco el primer pasaje que encuentro y me voy con él. Es como yo le he dicho en las otras entrevistas. Yo creo que todos los puertorriqueños extrañan las navidades, la cultura, la familia. Y siempre a lo mejor tienen el anhelo de... De virar. Sí. Yo... Obviamente yo vine para acá y para mí era un challenge cuando yo vine para acá. Vivirme a Estados Unidos más que por la oportunidad que tuve para venir. Era como que un challenge. Y uno de los challenges era el inglés. Yo decía, como único yo voy a aprender inglés. Como que... Yéndome para allá. Estando allí como que él dice... En el field. So... Y a veces decían, ah, pero... A veces no es como lo pintan. Yo, pues, yo diré. Si no me gusta, pues, viro. Pero como quieras. Hasta ahora me siento bien. Pero digo, siempre tengo esa esperanza de que, pues, en algún futuro me gustaría volver. Tú sabes. Sí. Y para mí no es algo de... De cultura. Para mí es más... Mi papá. Mi papá está solo. Como te dije, yo soy única hija. Él no tiene a nadie allá. Bueno, tiene hermanos y tiene sobrinos. Pero mi papá es bien independiente y bien antisocial. So, para él, para mí, que él no tenga a nadie y que le pase algo o se enferme, es pesadilla todos los días. So, yo quiero que llegue... Sí, que estás en la intriga. Es intriga. Que tengo que salir para Puerto Rico. Exacto. Y él tiene 72 años. So, para mí es ese momento en que yo ve... Yo diga... Me llaman por teléfono y me digan, mira, tu papá está malito. Tienes que arrancar para Puerto Rico y saber cuándo voy a volver. Yo lo... Si ustedes creen que ella en realidad no extraña a Puerto Rico, yo le voy a decir un secreto que ella me dijo hace unos días. Yo no sé si es cierto. Yo se lo creí. Ella a mí me confesó... Esto no lo tiene nadie. Ella a mí me confesó que ella usa una aplicación para dormir. Cuéntale. Bueno, yo tengo Alexa. Y yo tengo una aplicación que se llama Cookie Frogs. Y todas las noches, a la medianoche, cuando yo me acuesto a dormir, lo primero es que digo, Alexa, play Cookie Frogs. Y duermo toda la noche con eso puesto. Toda la noche. Que en la página de Puerto Riqueños en Destin, yo estoy acostada con las luces apagadas y pongo mi teléfono en live para solamente para grabar en los cookies. Y lo postee, el video lo postee en Puerto Riqueños en Destin. Porque así es que yo extraño. Bueno, para ya ir terminando, ¿qué le diría a las personas que tienen en mente salir de la isla para moverse para acá, para Estados Unidos? Que lo hagan. Que lo hagan porque esto se experimenta una sola vez en tu vida. O sea, el saber que estás fuera de tu isla, el saber que lo haces para salir adelante, el saber que lo haces para dar un mejor futuro a tus hijos, es worth it. Dar el valor. Es bueno. Nunca nadie te va a decir que no puedes regresar. Tú no puedes, you know. Yo, personalmente, mi anhelo es regresar. Algunas veces estoy en Puerto Rico y digo, ay, me quiero ir para casa, ya no puedo aquí. Demasiado el tráfico, el calor, la gente. Y después vuelvo yo, ay, yo no hubiera querido hacer eso, yo me quiero regresar. Pero es una experiencia, you know, estos últimos 21 años ha sido uno de los mejores 21 años de mi vida. Pasé mis late teens aquí, mis 20, estoy terminando mis 30 aquí. ¡Ay! Estoy terminando mis 30 aquí. So, he tenido una muy buena experiencia. No sé si es el pueblo, porque es todo un pueblo tranquilo y pequeño. No sé si fue por el apoyo que tenía de mis papás. No sé si fue por mis hijas. Pero, trátalo. Es lo único que te puedo decir. A todos esos puertorriqueños, trátenlo. Siempre puedes volver. Bueno, Laura, pues, te doy gracias, ¿verdad? Por acceder a esta conversación aquí a Boricuas en Yusa. Por venir aquí a mi casa y ser parte de este invento mío, tú sabes. Cuando necesites. Así que espero que hayan disfrutado esta conversación como yo lo hice. Y acuérdate de suscribirte a mi canal Luis Rope R. Dale like, dale share para todo el mundo para que esta Laura se haga famosa. Y, pues, será hasta el próximo video.